Miren, a caminar a ver si conseguimos la cartera de Ilonga, que nos quedó con todo el pasaporte y el dinero efectivo que tenemos y todo, se nos olvidaron en el avión. En el momento de espera, un poco preocupados, ya están allá, están entrando ya en el avión, mira, me parece que ese es el avión, mira. Muchachos, después de esta la que esperas, esperando la bendita cartera esa, nos la trajeron, pero nos faltó una diferencia del dinero que había. Pura vida, ¿eh? Pura vida. ¿Qué pueden encontrar los televidentes aquí en Costa Rica? ¿Qué es lo que ofrece Costa Rica? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas visitar y conocer? Ok, nosotros acá tenemos, ¿verdad? Primero que todo, son bienvenidos de todos los países, de todas partes. Gracias. Tenemos playas, tenemos montaña, aguas termales, muchos lugares cerca, parques nacionales, aves, felinos, ¿verdad? La ecología es protegida, todos los animales, no hay caza, no hay army, somos un país en paz, somos pura vida y son bienvenidos. ¿Están repleto de personas? Oye, sobre todo, mucho orden, vimos. A casa llena, ya cambiamos el mood, ya estamos con el chi de felicidad porque llegamos a uno de los países más felices de Latinoamérica. ¿Qué tal, mi gente? Oye, me hallo, puerto de Newark, New Jersey, rumbo al país más feliz, ¿eh? Sí, porque ya que nosotros somos felices, pues queremos ir al que es más feliz. Ya tú sabes, no te lo pierdas. Rosa, ¿qué tal? Allá vamos, mi gente. Al país que tiene 112 volcanes. Mira qué bonito, desde el aeropuerto, Rosa. Pero muy bonito, qué estrella, no hay tantas horas. Con pantalla. Miren, te vean el dato. Este viene siendo el país que vamos a visitar ahora, Costa Rica. Y probablemente también vayamos a Nicaragua, que tenemos un tour por allá para Nicaragua. Y ese será nuestro país número 9. Sí, este viene siendo el número 8, Costa Rica. Los toles en Costa Rica. Pura vida. Pura vida. A compartirla con los ticos, probar su comida y todo eso. Allá te van a decir toletico. Toletico, sí. Rosita. Sí, porque todo lo hayo con ticos. Sí. Bueno. Toletico, ¿cómo fue? Toletico, ya ustedes saben. Comprando un agüita de coco. Y unos chiclitos, que es que anda una de Emporiosa. Los colmaditos modernos aquí en el aeropuerto. Saludos, mis televidentes. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para una entrega más de televisión desde el Aeropuerto Internacional del NUA. Así que se llama. Así mismo. Pasaporte en mano, porque estos dos andariegos van a volar. Óyeme, y nos vamos para el país que se dice el país más feliz del mundo. Bueno, entonces vamos a seguir siendo felices, es más. Vamos a buscar una funda de felicidad para traerse a los televidentes. Vamos allá, vamos allá. Vamos para Costa Rica. Pura vida. Ya tú sabes. Sigue un aturido completo para presentarte la impresión de nosotros al conocer un país nuevo para nosotros. Se vienen aventuras, familia. Así que vamos a disfrutar este paseo. Ustedes vendrán junto a nosotros y vamos a vivir estas experiencias. De conocer un nuevo país, una nueva cultura. Gente, anécdotas, sueños, un poquito de todo. Vamos a conocer su música, su comida. Nos vamos a introducir en su cultura. Oye, me interesantísimo este país de Costa Rica. Pero antes, nos presentamos a Rosa. Ay, mucho gusto. Yo soy Rosa. Rosa Ilón Capérez a su orden. ¿Y tú? Francisco Plasencia. Más cariñosa como Tole. De Tole y Sion. Ya tú sabes. Ya mismo abordando, mi gente. Ya tú sabes. Ya mismo nos vamos. Nos vemos ya. Es una bacalería, oye. Eso me gusta tú, eh. Que ahí tú no molestas a nadie. Ay, co... Miren, aquí vamos ya. Caminando por el pasillo. Entrando para el pájaro de acero. Rumbo allá. Nos vemos en Miami. Cuando el vuelo va bien lleno, le quitan la maleta a mucha gente y se lo trae para tirarlo por otro lado. Sí, porque ya está muy lleno el equipaje ahí. Para ver el maletero. Sí. Seguimos, Rosa. ¿Dónde? Ahí vamos. Ah, por... Vamos a ayudarte. Miren, te a caminar a ver si conseguimos la cartera de Ilonga. Se nos quedó con todo el pasaporte y el dinero efectivo que tenemos y todo. Se nos lo hicieron en el avión. Se nos quedó ahí, ¿dónde está la propiedad Rosa? La de 8. ¿De aquí? Vamos a ver. Sorry. La de 8. Esta es la 12. ¿Es para acá abajo? ¿Es aquí abajo? Vamos a ver, mi gente. Porque... Teníamos un tranfe de vuelo. Y no se llevaba la cartera y la puso abajo y se le olvidó ahí. Vamos a ver qué tan sedios son. Aquí, ¿qué pasa? A las 8, a las 8. Vamos a ver. Wow, qué caso es. Ahí se nos trae el viaje. En tal caso de qué. Sí, por el dinero efectivo y todo. Vamos a ver allá. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está aquí? Ya después de los parques. Sí, 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 sí. Vamos a ver, mi gente. Sí, son seres. Esa gente que la van a ver a la orina. ¿Qué le pasó a ella? ¿Cómo que dice? No sé, en movimiento me lo ponen bien. Vamos a ver, mi gente. Es aquí, Rosy. 8, ¿no? Sí. Hello. Sir. Excuse me, sir. What do you need? I forgot my purse on the slide. You're going to have to talk to the agent because I can't go down there. No, I just here. When they come, they're going to come vamos realmente dice el hombre que mira que no hay nadie en la de este aquí de american entonces tenemos para 20 minutos para saber qué si está ahí porque están limpiando el avión seguro encontraron ahí seguro ya pero vamos a ver qué pasa guau chacho son muchachos cubanos nos van a ayudar van a ver si la consiguen como yo trabaja aquí en el aeropuerto parece para médicos si son unos muchachos cubanos andan chiquiando para allá vamos a ver a ver qué suerte tenemos porque nadie podría entrar porque ahora mismo esa puerta está cerrada están preparándolo para limpiar esto ya le dimos veníamos la fila catorce y de esa también vamos a ver qué pasa como grabar aquí pues si no vengan saliendo ahí porque mire ahí están los pasaportes de nosotros todos los efectivos y momento de espera un poco preocupado están allá están entrando ya el avión me parece que ese es el avión no 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 Ya se lo llevaron, no hay nada. Si ellos lo cogieron, lo llevan a la oficina del objeto perdido, pero es afuera de seguridad. Tienes que salir y volver a entrar. ¿Tú tienes otro vuelo? ¿Cuál es tu vuelo? A las 12. Ah no, tú tienes tiempo. Sale de seguridad. En la D-25 sale. No, espérate. En la D-25 no. En la D-25, pero que coja las escaleras pero no tienes que salir. Ok, toma las escaleras abajo y al lado de la recogida de la maleta número 25 hay una oficina de objetos perdidos. Ahí es donde lo llevan todos. ¿No? No, no, you're crazy. Yo no pasa, you call cabin service. ¿Los llamo? Cabin service. Cabin service. ¿De dónde vino este avión? De NOAH. ¿Y cómo buscó el cabin service phone number? Miami phone? Miami phone. Fueron al avión y no está ahí, entonces los supervisores están llamando los que limpian el avión a ver si fue que la llevaron para otro sitio, algo, tú sabes. ¿Para llamar a los que? Ya tú sabes. Para ver. Sí, sí, está llegando aquí. Hay una imagen. Entonces, el crew que le encontró está limpiando un avión en la D-26. Y cuando terminen, ellos van a venir, te lo van a traer aquí. Entonces, quédate sentadita por aquí. Oye, muchísimas gracias. A todos, gracias. Oye. Oye. So let me pay my pay. Oye. Quédate aquí sentadita, ¿ok? Sí. Gracias. Oye, mi gente, nos vemos la noticia que nos encontraron. Esperemos que todos estén mitidos, que estén todos ahí, todos los artículos, los pasaportes y toma. Nos resperemos aquí ahora. Vamos a hacer un tiempo aquí. Son muchachos, dos cubanos y una dominicana en San Francisco de Macri. Les queremos agradecer el antemano a Rosy. Boncho. Han sido muy amables y diligentes. Oye, pues se nos viene rápido aquí. Llego los artículos. Porque no viene el tiempo porque aquí ya van a volar un vuelo a Puerto Rico en 28 minutos. Y ese avión tiene que dejarlo limpio y darle su mantenimiento a todas las cosas. Wow. Bueno. Saca, sí, la encontraron. La estamos esperando porque todavía no nos la han entregado, pero el supervisor llamó. ¿Están limpiando? Los que limpian el avión se los llevó a ese grupo para otro avión ya que están limpiando. Y nos lo van a traer aquí. Esperemos que ya tú saques. Te filmamos un ratito. Muchas gracias por ti. La puerta de salida para el vuelo de Liberia es aquí en la D4. Tienen que venir por aquí ustedes. La D4 está llegando. Sí, pero... ¿Dónde están ustedes comiendo? Sí, estamos... Ah, pues estamos... Estamos esperando. Sí, vamos de que nos entreguen la cartera. Ok. Está bien. Ok, tío. Ok. Ya media hora. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Una espera larga. Es muy cómoda. No lo sabe. Y no lo sabe. La conexión. Muy despacio de tiempo. No lo sabe. Que esté todo documento a nosotros, iré. Y el dinero y todo. Puede seguir la aventura. Pues si no... Ya tú sabes. Esperando aquí a ver qué pasa. Y ese de Blue Lake Continuable, el Group Number 5. ¿Gospers de Blue Lake Group 5? ¿O al favor? ¿Qué esperan? Una que preocupa ahí, sin el muchacho esperando, vamos todos ahora veros. Y no llega nada la cartera ni nada. Y que llamar otra vez. Que no sé que. ¡Guau! Bien preocupada en nosotros. Qué lindo. Gente, porque lo que nos dicen ahí, lo que ellos alegan es que el grupo que limpió ese avión, donde Rosa se levantó, que dejó la cartera abajo de los pies y que se lo olvidó, se fueron de que a limpiar otro avión y no llegan, por ahí está todo lo de nosotros. Al principio dijeron que probablemente lo hayan llevado al departamento de objetos perdidos, pero cuando llamaron, que verificaron, dijeron que no tenían consigo, porque saliendo de este avión se fueron a limpiar otro avión, me imagino que tendrán algunos compartimientos y que entonces ellos lo iban a traer cuando terminaran de limpiar ese otro avión. Pero qué preocupante, el tiempo avanza, nosotros debemos otro vuelo a las 12, mira qué hora es ella, Rosa. Las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana. No hemos comido nada todavía porque no hemos... No nos hemos volvido aquí por el hecho de que vamos a ver qué va a pasar con esto, ahí está el dinero de nosotros, los pasaportes y todo. Todo. Ahí está el crédito. Todas mis identificaciones, todo. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir esperando a ver. Los pasaportes de los comidos. Miren cómo está eso ahí vacío ahora mismo. Mira, supuestamente... Y aquí se fue otro vuelo. Ahí se fue otro vuelo que salió para Puerto Rico. Uno que se fue para Nicaragua también, que salió a las 10 de la mañana y nosotros aquí paramos la vida. A ver qué pasa. Digo para Nicaragua, uno para Puerto Rico. Vamos a ver cómo termina entonces ese enlace, muchachos. Cosas que pasan. Ojalá que todo esté intacto ahí. Y aquí está. Y aquí está. Ojalá que va a pasar. Y aquí está. ¿Cómo está? Macarena. Esperando todavía. Vamos para dos y pico, esperando. No puedo entrar para allá. ¿Qué vas a hacer? Y en Zacarias que nos motineemos ahí. Estamos aquí amotinados a esperar, me imagino. Está bien. Estamos esperando a ver cómo lo van a hacer, imagínate. Zacarias, oye, me imagino a nosotros, el muchacho, el que es un cubano que no atendió, que el grupo que atendió ese avión se fue el que ha limpiado a otro, que todos lo llamaron, que lo tienen supuestamente, la cartera. Exactamente, pero están limpiando a otro. Entonces ahora ya se fue un avión para Puerto Rico después de ese. Ahora llegó otro que se están descargando. Yo supongo que el grupo que limpia llegó el avión otra vez. Ahora estamos esperando a ver qué va a pasar si lo van a traer. Pero yo le dije, pero no puede entrar para allá. Entonces el cubano, el que atiende aquí. Estamos aquí esperando. Le hemos dicho, lo voy a hacer. Dicen que hay que esperar. Una cosa no se liga con eso. Esté tranquilo. Rosa, ¿tú oye lo que dice Zacarias? Porque eso no procede. Nosotros estamos esperando aquí exactamente. Vamos a ver qué pasa. Eso fue a las 7 de la mañana. Llevo el vuelo a nosotros. Y van a hacer qué hora ya. Las 10 y media. ¿Entiendes? Nosotros aquí esperando haciendo lluvia. El muchacho está... Mira. El va a llamar nuevamente. Mira, el muchacho, mira, él no está ni ahí ya. El muchacho estaba como para allá adentro. Ya cerró un vuelo. Llegó otro. Nosotros estamos esperando aquí a ver qué va a pasar. Porque imagínate. Ahí está todo el dinero de nosotros. Pero los pasaportes, la tarjeta de crédito, todo. Sí. Y dieron que lo van a traer aquí. Que lo van a traer aquí. No sé. No podemos hacer nada. Eso es lo que yo digo. Y mientras más tiempo para allá, más tiempo cae el que se pierda. No es así. El dinero y lo que sea. Porque es concha. Bueno. Vamos a esperar. Sí, pero es que tú vas a subir. Pues yo estoy aquí parado. Y no hay nadie ahí. Eh. Bueno. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a ver. Ok. Muchachos, después de estar aquí esperando, esperando la bendita cartera esa. No la trajeron. Pero nos faltó una diferencia del dinero que había. Entonces vamos a hacer un reclamo. Hablamos con la gente de ahí. Que hiciéramos un reclamo a... A la página de American. De American and Life. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a ver en qué para esto, pero... Ya. Nos sacó una parte, nos lo pellicó. Exacto. Vamos a hacer reclamo y le dejamos saber qué pasa. ¿Y sí? No. No en las que me llamo la leyendo de la Unión. Sí. No, por favor. Sí. Sí. todos los nuevos pero fue la verdad no lo robaron imagínense nosotros pasamos por esto todos los días o sea que se les quedó el dinero que se les quedó el dinero y cuando el dinero estaba así entonces yo llevo 30 años aquí yo no he visto aquí no he visto aquí es muy difícil como si a usted le caiga el dinero imagínense como lo pudo robar bueno está bien, muchísimas gracias a todos de alguna manera es querido darle por lo menos porque aquí por seguridad siempre hacen porque hay de todo y siempre ponen como dice, como tres pero donde dejan dinero propósito para ver si se le ponen a que se lo robaron pero no supimos ni quien fue que encontró la cartera ni dijeron nada, ni vino con nadie pero yo lo documenté todo para poder yo le puse que la supervisora del departamento de eso bueno, muchísimas gracias ok entonces nuestra primera impresión aquí de cosa ah, pues una fila que hay ahí bueno bueno pues mi gente nuestra primera impresión de costa rica oye, aquí nos juntamos con Luanzi 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 oye, es verdad pura vida que pueden encontrar los televidentes aquí en en cuarta rica que lo que ofrece cuarta rica que lo que tú nos recomienda visitar y conocer ok, nosotros acá tenemos primero que todo son bienvenidos de todos los países de todas partes gracias tenemos playas tenemos montaña aguas termales muchos lugares cerca parques nacionales aves felinos la ecología es protegida todos los animales no hay caza no hay army somos un país en paz somos pura vida y son bienvenidos Liberia porque se caracteriza Liberia se caracteriza porque es un lugar cultural donde conservamos la cultura somos personas muy humildes sencillas de cosechar digamos lo que comemos el arroz los frijoles la caña de azúcar etcétera etcétera todo lo que viene de los productos de acá mismo que se exportan como el manano es de gran exportación ¿verdad? Abre una pregunta la comida que tú nos recomiendas probar aquí en tu país que tú dices la más deliciosa la más deliciosa que yo diría que uno puede ser el chifrijo ¿cómo se llama? chifrijo chifrijo la vamos a buscar chifrijo ese es una receta especial con frijoles chicharrón puerco chicharrón de carne y de concha tomate como pico de gallo ¿y qué tal es gallo pinto? gallo pinto ¿es de ustedes o es nicaragüense? es de los dos yo diría parte de los dos guanacaste tiene mucha influencia nicaragüense y yo creo que es muy bonito tener un país vecino que también nos haya traído influencia ¿por qué lo de tico? lo tico es porque es un diminutivo la gente de la meseta central y de toda esa zona de acá dicen chiquitico pequeñitico o lindititico ¿verdad? es un diminutivo que es de la cultura de ellos que nosotros la desarrollamos en todo el país no parece esas frutas exóticas de las que nos comentabas antes de empezar la grabación ¿cuáles son? bueno tenemos por ejemplo el dragon fruit que ustedes lo conocen ¿verdad? la pitaya la pitaya pitaya es una de las frutas que diría yo saludable especial tenemos el marañón que es el cacho la semilla que ustedes compran el paquetito aquí tenemos la fruta nosotros la llamamos cajuil en república dominicana tenemos marañón tenemos nancitas tenemos guavas guanábanas papayas un sinfín sandías melones y hay un montón de todas esas se producen aquí local se producen acá y están muy frescas estamos de temporada en el seco es cuando ya empiezan todo a producir entonces no es un ofensa el teórico ¿verdad que no? no, ninguno bueno, por ti no y vamos a visitar todos los lugares que tú dices no queremos mañana los aguas termales ya que sí claro ya que te dedicas a la transportación si quieres compartir tu número de contacto para cualquier viajero ok mi número de contacto sería 506 6408 3059 cualquier cosa para hacerle es que mucho gusto y aquí estamos en el aeropuerto con los taxis oficiales excelente muchas gracias excelente día gracias miren miren hablando con un tico es lo que dicen son gente muy amable es muy agradable le prendimos ese micrófono una vez nos dio mucha información valiosa estamos en el país más feliz de Latinoamérica o del mundo bueno eso lo vamos a descubrir pero me sorprende sobremanera la gran cantidad de turistas que estamos viendo esto es un lleno han llegado varios vuelos como uno detrás del otro el aeropuerto está repleto de personas oye sobre todo mucho orden vimos a casa llena ya cambiamos el mood ya estamos con el chile felicidad porque llegamos a uno de los países más felices de Latinoamérica y vamos a disfrutar y a conocer toda esta cultura lo más que podamos vamos y sobre todo a compartírselo exacto compartiendo a los televidentes como nos dijo vamos a probar todos esos platos que nos dio vamos a visitar todo su lugar bañando en el agua termal dejar todo el estrés allí a conocerlo perezoso vamos a un volcán vámonos todo eso oye por eso si tú no estás suscrito al canal porque hay mucha gente que nos ve y no se suscribe yo pienso que es el momento que lo haga o quizás se han encontrado por primera vez con este canal así que le invitamos a suscribirse somos Francisco Plasencia cariñosamente Tole y una servidora Rosa y Lonca Pérez dos aventureros que les encantan compartir experiencias y sobre todo oportunidades para toda nuestra gente hispana ya tú sabes aquí mismo en el aeropuerto de Liberia de Liberia en Guanacaste la provincia de Guanacaste empieza esta serie de televisión rodando por Nicaragua perdón por Costa Rica vamos allá por la vida suscríbete y no te pierdas lo que vienen lo que vienen pronto después de este viene otro buenísimo también acompáñanos en esta aventura